Pues yo quiero aprovechar la oportunidad para hacerle una pequeña historia que le pasó a una joven que se llama Liz. Y quiero que todos ustedes se lleven esa historia en su corazón. Porque cualquiera de nosotros pudimos haber sido Liz. Liz es una joven estadounidense que nace de una familia muy disfuncional. Su papá era un adicto a las drogas. Su papá mete a su mamá a consumir drogas. Pero no solo eso, sino que para ellos poder mantener su vicio, el papá de Liz prostituía a su mamá en las calles. Liz era una niña muy brillante. Brillante. Porque ella se sentaba con su papá a mirar unos programas de unas preguntas y su papá le había enseñado muchísimas cosas porque a pesar de él ser un adicto, era un hombre muy inteligente. Lo que sabemos es lo que pasa con la gente cuando entra en ese mundo de las drogas. Para desgracia de Liz, su abuelo viola a la mamá de Liz. Miren el hogar que le tocó a Liz. Es una cosa tremenda. Resulta que también el abuelo de Liz viola a la hermana de Liz más grande. O sea, que la única persona en esta familia que estaba pura, se podía decir, era Liz. Liz, una jovencita de 16 años, 17 años, que no tenía rumbo, se le tira la seguridad social de Estados Unidos a la casa porque Liz no iba a la escuela y las veces que iba olía muy mal. Los otros compañeros de la clase se reían de ella porque no se bañaba, no se peinaba. Pero Liz era una niña muy inteligente. Había una señora en esa comunidad que andaba con un carrito recogiendo botellas en la calle y siempre encontraba enciclopedias y libros. Y esos libros ella se los llevaba a Liz. Pero había unas enciclopedias que solo llegaban hasta cierta parte del alfabeto y cuando Liz les tocaba en la escuela pública coger los exámenes, Liz solamente llenaba las preguntas hasta donde ella leía en las enciclopedias las preguntas que le hacían de historia, de biología y de matemática por la enciclopedia que ella tenía. La profesora de Liz siempre le animaba y le decía, tú eres brillante, eres muy inteligente. A pesar de que casi no vienes a la escuela y los otros niños tienen padre y madre que lo traen y lo buscan y tú no tienes eso, pero tú eres la que saca la mejor de las clases. Siempre Liz sacaba una A y una A plus que es lo que se usa en Estados Unidos. Qué cosa tan grande como esta que a pesar de esa familia disfuncional que le toca a Liz, su mamá entonces como su padre la prostituye en las calles para consumir los gramos de lo que ustedes saben, entonces la señora se enferma de VIH. La señorita Liz, la profesora la motiva y le dice, Liz, mira, va a haber un concurso en la escuela y si tú participas puedes hacer un ensayo sobre tu vida para que lo presente, pero que resulta, a Liz se le muere su mamá. Pero a pesar de que Liz está pasando tantas vicisitudes, va a la seguridad social, le dice al señor que como ahora se muere su mamá, Liz tiene que pasar a un orfanato. Qué vida le ha tocado a Liz, ¿eh? Resulta que Liz, luego que la meten en el orfanato, la niña se escapa del orfanato porque ella quería estar con sus padres. Ella no entendía la vida que le tocó a ella vivir. Ella se escapa con unos amiguitos y Liz decide vivir en la calle. Literalmente, señores, esta historia que le estoy contando le pasó a esa jovencita en la vida real. Liz Murray, desde las calles, sigue estudiando y leyendo y el día que se abre la audición para que ella pudiera participar en el concurso, para ella poder ganarse la beca, adivinen qué pasa. Ella necesita la firma de su padre por la autorización, porque Liz es menor de edad, pero su padre está pendiente de lo que ustedes saben que él consume. Y ella le ruega y le dice que por favor, papi, ven, solo quiero que vayas ese día. Es impresionante cuando el señor entra al instituto y casi del instituto el señor casi se devuelve y en ese momento, que eran casi las cinco de la tarde que lo iban a cerrar, el señor da el paso y le permiten ponerle la firma para que Liz pueda participar. Lo más grande de todo esto, señores, es que esta historia mueve tanto los corazones, porque todos podemos ser Liz. Cualquiera de nosotros pudimos ser Liz. Liz presenta su ensayo, gana en concurso y Liz se gana una beca para estudiar en Harvard, señores. Nadie dice que no se puede. Si tu papá es un narcotraficante y tú eres una buena persona, se puede. Su mamá fue prostituta y ella decidió no ser prostituta. No importa en la familia que nos tocó vivir, no importa lo que no haya pasado en la vida, la historia de cada uno de nosotros, solamente nosotros y Dios la sabe, porque por más que le contemos a alguien nuestra historia, nadie la va a entender como nosotros la hemos vivido. Nadie pidió decir Dios cuando tú decidas mandarme a la tierra, mira que me toquen una familia rica, a nosotros nos toca a los pobres, nos toca a nosotros a los pobres. Decidimos nacer en una familia disfuncional o en una familia sin dinero, sin techo, sin comida. Los ricos piensan que nosotros los pobres, la clase media, la clase trabajadora de este país quiso ser así, le mandó un fa a Dios y eligió que me tocara un papá borrachón, que me tocara una mamá prostituta. Nosotros no elegimos nuestra familia, pero fue la que nos tocó y esa que nos tocó disfuncional y como nos tocó, la tenemos que querer y amar porque esa fue la que nos tocó. En este país está prohibido ser pobre. Vean qué cosa esta. Está prohibido ser pobre. Señores, Liz, el título de Liz es de la calle a Harvard y todos ustedes que tienen teléfono aquí, busquen en YouTube de la calle a Harvard y van a encontrar la película y miren esa película. ¿Saben por qué yo le estoy haciendo esta historia así? Porque toda esa difusión de Liz es el país, eso es la República Dominicana. pero adivinen cada uno de los ciudadanos que están aquí hoy son un Liz Murray porque decidieron levantarse, salir de su casa y entender que sí se puede tener una mejor sociedad y se puede construir una mejor República Dominicana.